Cuídate de las ciudades ¿Qué hay por debajo del agua? Cuídate de las ciudades ¿Qué hay por debajo del agua? Que en la noche de San Juan Suenan las campanas Que en la noche de San Juan Suenan las campanas Muchos bajaron a verlas Volvieron solo las barcas Muchos bajaron a verlas Volvieron solo las barcas Y en la noche de San Juan Suenan las campanas Y en la noche de San Juan Suenan las campanas ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!